El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. San Bernardino de Siena fue uno de los más famosos predicadores. Sus sermones sirvieron de modelos de predicación para muchos oradores en siglos siguientes. San Bernardino de Siena nació cerca de Siena, en Italia, en el año 1380. Su padre era gobernador. El niño quedó huérfano de padre y madre a los siete años. Dos tías se encargaron de su educación y lograron formarlo lo mejor posible en las ciencias religiosas y darle una educación muy completa. Sus estudios de bachillerato los hizo con tal dedicación que obtuvo las mejores calificaciones. De joven se afilió a una asociación piadosa llamada Devotos de Nuestra Señora, que se dedicaba a hacer obras de caridad con los más necesitados. Y sucedió que en el año 1400 estalló en Siena la epidemia de pifo negro. Cada día morían centenares de personas. Ya nadie se atrevía a atender a los enfermos ni a sepultar a los muertos por temor a contagiarse. Entonces Bernardino y sus compañeros de la asociación se dedicaron a atender a los apestados. Trabajaban de día y de noche. Bernardino preparaba muy bien a los que ya se iban a morir para que murieran en paz con Dios y bien arrepentidos de sus pecados. Y como por milagro, este grupo de jóvenes se libró del contagio de la peste del tifo. Pero cuando pasó la enfermedad, Bernardino estaba tan débil y sin alientos que estuvo por varios meses postrado en cama con alta fiebre. Esto le disminuyó mucho la fuerza de su cuerpo, pero le sirvió enormemente para aumentar la santidad de su alma. Cuando ya recobró otra vez su salud, se alejaba de su casa y a quienes le preguntaban a dónde se dirigía les respondía Voy a visitar a una persona de la cual estoy enamorado. La gente creía que era que se iba a casar, pero un día sus tías le siguieron los pasos y se dieron cuenta de que se iba a una ermita, donde había una estatua de la Virgen Santísima y allí rezaba con gran fervor. En el año 1402, entró de religioso franciscano. Le recibieron en un convento cercano a su familia, pero como allí iban muchos amigos a visitarlo, pidió que lo enviara a otro convento más alejado y donde la disciplina era más rígida y así en silencio la oración y la mortificación le fue santificando. Ni la voz ni las cualidades oratorias le ayudaban a Benardino para tener éxito en la predicación. Entonces se dedicó a pedir a nuestro Señor y a la Santísima Virgen que lo capacitaran para dedicarse a evangelizar con éxito y de pronto Dios le envió a predicar. Y esto sucedió de modo bien singular. Durante tres días seguidos estaba rezando todos los religiosos por la mañana y de pronto un joven novicio, sin poder contenerse, interrumpió la oración y le dijo Hermano Benardino, no ocultes más las cualidades que Dios te ha dado. Vete a Milán a predicar. Iguales palabras le fueron dichas cada uno de los tres días. Todos consideraron que esto era una manifestación de la voluntad de Dios y le aconsejaron que se fuera a la ciudad a predicar la cuaresma. Y los éxitos fueron impresionantes. Las multitudes empezaron a asistir en inmensas cantidades a sus sermones. Al principio les costaba mucho hacerse oír a lo lejos, pero le pidió con toda fe a la Virgen Santísima y ella le concedió una voz potente y muy sonora. Recorrió todo su país a pie, predicando cada día. Predicaba bastantes horas, varios sermones. A todos y siempre les recomendaba que se arrepintieran de sus pecados y que hicieran penitencia por su mala vida pasada. Atacaba sin compasión los vicios, las malas costumbres, e invitaba con gran vehemencia a tener un intenso amor a Jesucristo y a la Santísima Virgen. Los grandes sacrificios que tenía que hacer para predicar tantas veces y en tan distintos sitios y muchos ayunos y penitencias que hacía le fueron debilitando notoriamente. En su rostro se notaba que era verdadero penitente, pero esta misma apariencia de austero y mortificado le atraía más la admiración a la gente. El único lujo que aceptó en sus últimos años fue el de un burriquillo para no tener que hacer a pie todos sus largos viajes. En 1444, mientras viajaba por los pueblos predicando con muy poca salud, pero con un inmenso entusiasmo, se sintió muy débil y al llegar al convento de los franciscanos en Áquila, murió santamente el 20 de mayo. En su sepulcro se obraron numerosos milagros y el Papa Nicolás V, ante la petición de todo el pueblo, lo declaró santo en 1450, a seis años de haber muerto. San Bernardino de Siena, suplícale al buen Dios y pídele a la Virgen Santísima que nos envíe muchos y muy buenos predicadores como tú.